Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy traemos un nuevo capítulo de la serie Road to Glory que como ya sabéis este año la estamos haciendo con el Milán y hoy tenemos un partido bastante interesante ya que jugamos el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League partido que nos va a enfrentar en Turquía contra el Fenerbahce y bueno digo que es un partido importante porque como ya visteis en el capítulo anterior perdimos el primer partido de esta fase de grupos de la Champions League que jugábamos en casa ante el Bayern de Múnich, el rival que yo creo a priori es el más difícil del grupo y bueno pues en este partido tenemos que conseguir la victoria porque si no se nos empezaría a complicar un poquito lo que sería esta fase de grupos también es cierto que nos enfrentamos al Fenerbahce que es el otro equipo que no consiguió en ningún punto en la primera jornada y que luego tenemos el enfrentamiento entre el Shakhtar Donetsk y el Bayern de Múnich que son los dos equipos que ganaron en la primera jornada así que bueno si ganamos nuestro partido lo que más nos convendría en el otro partido pues sería un empate o de todas todas que ganara el Bayern de Múnich ya que al ser el equipo más complicado pues bueno no se nos favorece que se vaya más el Bayern de Múnich que se vaya más el Shakhtar Donetsk así que bueno nosotros tendremos que ir a por la victoria porque si no ya os digo que se nos va a complicar esta fase de grupos que en teoría no tendría que ser muy complicada ya que yo creo que en esta fase de grupos los máximos candidatos a pasar deberíamos ser el Bayern de Múnich y nosotros pero bueno no te puedes relajar en ningún partido porque en la Champions cualquier equipo te puede ganar los partidos y cualquier equipo te puede crear problemas así que vamos a ir hasta Turquía para intentar llevarnos los tres puntos que ya os digo tampoco que no va a ser un partido fácil si es cierto que en pretemporada ya nos enfrentamos al Fenerbahce que les logramos ganar pero bueno en pretemporada también nos habíamos enfrentado al Bayern de Múnich que también fuimos capaces de ganarle y luego en el primer partido de la fase de grupos nos enfrentamos a ellos y nos ganaron prácticamente no merecido porque yo creo que lo más merecido sería un empate pero bueno tampoco vamos a llorar ahora por perder ese partido ya que empezamos el partido bastante mal y de ahí que nos vinieran los dos goles del Bayern de Múnich pero bueno antes de irnos a ver el partido completo de esta segunda jornada de la fase de grupos de Champions League entre el Fenerbahce vamos a hacer un pequeño repaso a los tres partidos que hemos jugado antes de este partido de la Champions en la serie en la serie y bueno pues en el último capítulo lo dejamos como os he dicho en el partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions donde nos ganó el Bayern Múnich por dos goles a uno luego recibíamos en casa al Benevento en partido de la serie A un partido que en principio debería ser sencillo pero bueno al final fue un partido más complicado de lo que esperamos se puso por delante el Benevento con un gol de Máximo Coda en el minuto 32 supimos empatar muy prontito ya que metimos el 1-1 por medio de Ceballos en el minuto 77 que creo si no recuerdo mal que se estrenó como goleador con el Milan y luego pues con un penalti marcado por Andrés Silva en el minuto 50 nos volvimos a poner por delante luego si es cierto que al Benevento en el minuto 59 les pulsaron un jugador a raíz de expulsar del jugador fuimos mucho mejores pero no supimos aprovechar ninguna de las que tuvimos para sentenciar el partido y bueno pues creo que al final del partido tampoco es que pasáramos muchos apuros pero si es verdad que hasta que conseguimos el gol del empate el Benevento tuvo alguna ocasión de marcar el 0-2 como veis pues bueno jugadores a destacar en el primer partido pues el que consiguió más puntuación fue Dani Ceballos con un 7-2, luego estuvieron Romanoli con un 7-1, Calabria con un 7 y bueno pues fueron los tres jugadores más importantes del partido contra el Benevento luego teníamos que ir fuera, un campo siempre difícil ya que nos enfrentábamos al Torino y bueno pues en un partido bastante reñido conseguimos sacar un empate nos adelantamos nosotros en el minuto 50 con un gol de Lautaro Martínez que también se estrenaba por lo menos en competición oficial como goleador del Milan y luego nos empataron en el minuto 56 el Torino con un gol de Joel Obi como os digo fue un partido muy complicado, un partido muy duro aunque cualquiera de los dos equipos se pudo llevar el partido pero bueno yo creo que al final el empate a uno es justo nosotros también tuvimos la mala suerte de que nos expulsaron a David de Calabria pero bueno fue muy cerquita del minuto 90, en el minuto 87 fue cuando nos los expulsaron y bueno pues el mejor jugador del partido fue Andrés Silva que a pesar de no marcar ningún gol consiguió un 7 con 6 luego Lucas Viglia un 7 con 4 y luego los demás ya estuvieron por debajo del 7 pero bueno yo creo que al final conseguimos un buen resultado en un campo que siempre es difícil y luego el tercer partido antes ya del partido contra el Fenerbahce nos enfrentábamos en casa al Empoli que si no recuerdo mal es uno de los equipos recién ascendidos este año a la Serie y bueno en un partido muy sencillo que incluso se quedó algo corto el marcador logramos ganar por dos goles a cero llevándonos tres puntos más para nuestras arcas y bueno pues con dos goles de Andrés Silva los dos goles prácticamente en seis minutos en el minuto 65 y en el minuto 71 y bueno siempre es bueno que Andrés Silva empiezan a ver puerta porque ya sabéis que el año pasado metió muchos goles como no el mejor jugador del partido Andrés Silva con un 8 con 7 con los dos goles y luego también Soyuncu estuvo muy bien con un 7 con un 7 Romanoli un 7 con 2 en defensa o sea los dos de los tres centrales muy bien así que en defensa anduvimos muy bien Naki Kalinic también anduvo bastante bien con un 7 con 1 y bueno pues los demás bastante normalillo pero bueno tres puntos más que conseguíamos en la Serie A lo que nos vamos a ver como vamos ahora en la clasificación de la Serie A vamos a poner la clasificación completa como veis marchamos quintos con cinco partidos jugados tres partidos ganados uno empatado y uno perdido siete goles a favor y cuatro en contra una diferencia de tres goles la verdad es que no está nada mal llevar cuatro goles encajados en cinco partidos la verdad es que está bastante bien llevamos diez puntos estamos empatados a diez puntos con el Udinese que sería cuarto y con la Lazio que sería sexto luego estaríamos ah y con el Inter también empatados a diez puntos que sería tercero y luego ya estaríamos a dos puntos del segundo que sería el Nápoles que llevaría doce puntos y a tres puntos de la Juventus que sería el líder o sea estamos ahí luchando con los equipos con los equipos de arriba así que ahora ya sí después de ver cómo nos ha ido en la Serie A en esos tres partidos y ver la clasificación nos vamos a ir al partido contra el Fenerbahce y bueno pues voy a cambiar de táctica ya que la 5-3-2 que solemos jugar casi siempre esta temporada no he empezado muy bien con esa táctica y no me acaba de convencer del todo así que voy a probar una táctica nueva voy a jugar con una 4-1-2-3 o 4-3-3 como le queráis llamar jugaremos con un portero en defensa con dos laterales en automático dos defensas centrales luego entre la defensa y el mediocampo con un centrocampista recuperador en defensa y en el doble pivote jugaremos con un pivote organizador en defensa un organizador adelantado en ataque y luego arriba con dos delanteros interiores en ataque y un delantero completo en ataque para una mentalidad en control un dibujo táctico en flexible y bueno pues luego unas instrucciones de más o menos mantener un poquito el balón jugando con un ritmo alto con el equipo abierto la línea de defensa adelantada con una presión de a veces presionando mucho al equipo rival desde el saque del portero y luego salir jugando desde la defensa explotando las bandas jugaremos con pases cortos y manteniendo la posición y doblar por banda e intentar llevar el balón a la área o sea intentaremos hacer un juego de toque a ver qué tal nos va en el partido contra el Fenerbahçe ya tengo preparados los 11 que van a jugar el partido tenemos preparado también el banquillo y bueno pues la única lesión que tenemos es la lesión de Clement Lenglet que todavía sigue lesionado ya le queda muy poquito ya que se va a recuperar en dos días y bueno pues el resto del equipo lo tenemos en plena forma así que le vamos a dar a enviar equipo aquí tenemos la presentación del partido como siempre grupo de la Champions League Fenerbahçe-Milan jugamos fuera en Turquía y bueno vamos a empezar con la alineación que saca el Fenerbahçe por eso de que es el equipo local va a jugar con una 4-1-2-3 también o 4-3-3 como le queráis llamar con Volkan en portería en defensa a Isla Esquerte Mehmet Topal y Hassan Ali luego el hombre entre la defensa y el mediocampo va a ser Sousa en el doble pivote van a jugar con Alper Potuk y Juliano y arriba en punta van a jugar con Pukki por la derecha Balbuena por la izquierda el exjugador del Olímpic de Marsella y con Correa en punta en el banquillo van a dejar a Kameni el exportero del español Zabelas, Virar, Roberto Soldado también jugador que pasó por la liga española el último club el Villarreal Mehmet Echizi, Da Costa y Fernandao nosotros también como os he dicho vamos a jugar con una 4-1-2-3 o 4-3-3 como le queráis llamar con Donnarumma en portería en defensa Conti, Bonucci, Romanoli y Ricardo Rodríguez el hombre que jugará entre la defensa y el doble pivote será Franquesi y luego en el doble pivote con Dani Ceballos y Luis Alberto y arriba con Suso por la derecha Castillejo por la izquierda y Andrés Silva en punta en el banquillo quedarán Plizarri como portero suplente Calabria Soyuncu Antonelli Lucas Viglia Locatelli y Lautaro Martínez así que nos vamos a ir al vestuario para darle la típica charla de antes del partido al equipo les voy a decir que quiero que os pongáis a jugar igual que estabais haciendo la última vez y como siempre a la defensa al medio campo y a la delantera en entusiasmado y confío en vosotros entusiasmado confío en vosotros y al ataque lo mismo entusiasmado y en este caso confío en vosotros nos vamos a ir al túnel a ver qué preguntitas nos quieren hacer en el túnel tu alineación no cuenta con muchas sorpresas hoy confías en hacerlo bien en este partido tengo ganas de jugar el partido el FNLH es un rival complicado y seguro que la afición se lo pasará bien bueno pues aquí tenemos la previa del partido como ya os he dicho un partido en el que necesitamos sí o sí sacar la victoria para no meternos en problemas en este en este grupo que en teoría deberíamos de pasar junto al Bayern de Múnich pero bueno hay que jugar contra todos los rivales y cualquier rival en la Champions como te relajes te puede pintar la cara ahí buena recuperación balón para Suso vamos Suso que el año pasado hizo una buena temporada balón para Luis Alberto Luis Alberto con Ceballos ahí como veis si no vemos el hueco intentando tocar el balón Luis Alberto Andres Silva ahí era bueno el pase de Andres Silva pero le ha cortado la defensa del Fenerbahce bueno ahí se adelanta el Bayern Múnich contra el Sartardones primera prácticamente primera media hora sin que pase absolutamente nada ahí disparo de Kessy que se va muy muy desviado y como os digo pues una primera media hora de partido sin que apenas bueno sin que apenas no es que no ha pasado absolutamente durante esta primera media hora así que deberemos de mejorar bastante los dos equipos si nos queremos llevar la victoria y bueno pues espero que nos la llevemos nosotros aquí acaba de meter el Bayern de Múnich el segundo gol aquí falta ojo porque es falta de Mehmet Topal puede ser la la expulsión bueno pues expulsión para Mehmet Topal los que nos ponemos con un jugador más en el minuto 34 así que tenemos que aprovecharlo nuevo coincidencia de que en los dos partidos nos hemos quedado muy pronto con un jugador más así que en el partido contra el Bayern de Múnich no lo supimos aprovechar así que ahora tenemos que aprovecharlo hay un nuevo disparo de Andrés Silva que se va muy alto y como os digo pues tenemos que aprovechar que estamos jugando con un jugador más aquí estamos prácticamente en las últimas jugadas de la primera parte hay despeja buen balón para Kessy Kessy con Luis Alberto buen balón para Andrés Silva bien abierta banda Conti vamos Conti saca el corne el centro Suso penalti penalti ha pitado penalti ha pitado penalti vamos ha pitado penalti vamos vamos minuto tiempo de descuento y penalti hay que meterlo vamos hay que meterlo aquí lo va a tirar Andrés Silva vamos André vamos André vamos André vamos bueno pues una primera parte en la que hemos aprovechado una de las bueno prácticamente la única jugada el único disparo a puerta que hemos tenido y bueno pues con este penalti nos vamos a ir al descanso por delante en el marcador pues aquí está llegamos al final de la primera parte vamos 0-1 en el marcador con ese penalti que ha pitado Andrés Silva nos hemos aprovechado y hemos sabido administrar bien que el Fenerbahce perdones ha quedado con un jugador más creo que le expulsaron al jugador en el minuto 34 en el minuto 35 o algo así y bueno pues en el único tiro a puerta que hemos tenido hemos marcado ese penalti un buen penalti provocado por Suso y que luego Andrés Silva lo ha metido muy pegadito al paro la verdad es que ha sido una primera parte en la que en la primera media hora no ha pasado absolutamente nada en la primera media hora no hemos visto ni una ocasión de gol luego si es verdad que hemos despertado un poquito sobre todo a partir de que nos hemos quedado con un jugador más y bueno pues al final de la primera parte hemos llevado la posesión hemos hecho cuatro disparos el Fenerbahce solo ha hecho uno hemos hecho un disparo a puerta cada uno nosotros hemos sabido aprovechar el penalti el Fenerbahce no ha sabido aprovechar el disparo a puerta que ha tenido y bueno pues es importante irnos ganando por 0-1 al descanso vamos a darle la charla al equipo como habéis visto el Bayern de Múnich ya está con 6 puntos que creo que le va ganando por 3 goles a 0-4-0 al Sanktardones le voy a decir que tienen un jugador menos pero que no tenemos que bajar la guardia le voy a decir a Ceballos que tenga cuidado con las tarjetas vale y nos vamos a ir a comenzar el segundo tiempo bueno pues a ver qué tal nos va el segundo tiempo a ver si somos capaces de meter otro golito y prácticamente sentenciar el partido o no nos relajamos y nos complicamos el partido hay buena buen balón cortado por la defensa del Fenerbahce vale va a sacar de puerta el portero del Fenerbahce ahí Skertel tocando el Fenerbahce la verdad es que tiene que adelantar líneas porque tiene que ir a buscar el empate y eso lo podemos aprovechar nosotros si sabemos ser listos cuido ahí el pase para Correa cuidado disparo de Correa fuera bueno disparo sin mucho problema he ido bastante lejos del palo nuevo balón que va a tener el Fenerbahce vamos a recuperar bien Ceballos ahí la perdemos tenemos que aprovechar que estamos con uno más ellos es lógico vale buena buena anticipación Bonucci buena anticipación ahí Ceballos Ceballos para Suso Suso arranca Suso arranca se la roban bien volvemos a recuperar bien Ceballos Luis Alberto buen pase para Castillejo bien ahí tocando a la banda bien tocando Andrés Silva buen balón para Suso ahí el disparo que gana un defensa la volvemos a recuperar bien Castillejo saque de banda para nosotros pensaba que había pitado falta o fuera de juego pero no 4-0 va el Bayern de Múnich contra el Shakhtar nosotros tenemos que no estamos creando muchas ocasiones a pesar de jugar con un jugador más pero lo importante es que ganemos el partido hay buen robo balón para Andrés Silva disparo de Andrés Silva a las manos del portero del Fenerbahce bueno minuto casi 75 vamos a hacer vamos a empezar a hacer algún cambio voy a cambiar a Suso que tiene tarjeta voy a cambiar a Castillejo por la banda derecha voy a sacar a estri a quien puedo sacar ahí ahora ya me ha pillado no pues no voy a hacer ese cambio porque no tengo así jugadores voy a quitar a a Ceballos si vamos a quitar a Ceballos que tiene tarjeta vamos a sacar a Bilia y voy a cambiar a Andrés Silva por por Lautaro que Andrés Silva viene jugando casi todos los partidos hay que darle un poquito de descanso y vamos a darle minutillos a Lautaro ahí hemos visto disparo de falta directa del Fenerbahce sin ningún tipo de problema la verdad es que no nos están creando prácticamente prácticamente peligro pero tenemos que intentar aprovechar alguna y meter un godito más para sentenciar el partido aunque no estamos pasando apuros pero en cualquiera nos pueden pillar y empatarnos el partido con un jugador menos vale saca falta escorada para Kesi Kesi balón para Bilia Bilia con Luis Alberto hay Castillejo disparo de Castillejo fuera disparo de Castillejo fuera a 7 minutos prácticamente de que acabe el partido saque de banda para nosotros balón para Luis Alberto Luis Alberto con Kesi Kesi abre la banda el centro le cae balón para Suso y vamos segundo vamos golito de Suso bueno pues buen partido de Suso ha provocado el penalti ha marcado el gol que prácticamente sentecía el partido así que buen partido de Suso aunque no haya entrado mucho en juego pero las dos jugadas claves las ha hecho muy bien ahí vemos disparo pegadito al palo apenas se tira el portero y bueno pues sin hacer un partido muy brillante pues prácticamente nos vamos a llevar los tres puntos ya que nos quedan prácticamente cinco minutos de partido y ganamos 0-2 aquí recupera el Fenerbahce que ya me imagino que se irá por todas aunque lo tiene muy difícil pero bueno vamos a ver lo que son capaces de hacer por lo menos que no nos metan que no pasemos a puro en los últimos minutos vale despejamos muy bien bien Donnarumma bien bien Donnarumma bueno vamos a hacer el último cambio estamos en el 86 y voy a poner a Lucas Vivi aquí atrás voy a cambiar por Kesi y vamos a sacar a Antonelli aquí en el medio campo le vamos a dar a confirmar y vamos a disputar los últimos prácticamente dos minutos porque como veis estamos ya pasados el minuto 88 vamos a entrar ya en el tiempo de descuento córner para el Fennel Bache bien Donnarumma bien creo que iba fuera pero bueno ha hecho bien en pararla y en evitar problemas y bueno pues aquí va a morir el partido en este saque de banda balón para Antonelli Antonelli para Viglia ahí ya nosotros esperando a que el árbitro pique el final Pastillejo balón para Ricardo Rodríguez Ricardo Rodríguez que aguanta el balón bien aguantado falta y bueno pues final del partido llegamos al final del partido con el 0-2 en el marcador nos llevamos tres puntos importantes para quedarnos en estos momentos como segundos de grupo como veis el Bayern de Múnich con seis puntos ya que ha ganado dos partidos luego estamos empatados a puntos nosotros con el Sartardones y el Fenerbahce con dos partidos jugados ya se quedaría con cero puntos yo creo que hemos sido sin hacer un gran partido hemos sido merecedores de la victoria ya que hemos hecho doce disparos por cinco del Fenerbahce hemos hecho cuatro disparos a puerta por tres del Fenerbahce aunque los tres del Fenerbahce prácticamente ninguno ha sido ocasión clara y luego también hemos llevado la posesión del partido sí es cierto que nos hemos aprovechado de esa expulsión muy pronto de Mehmet Topal en el minuto 34 pero bueno hemos sabido administrar el partido al final con un gol en el minuto 84 hemos sentenciado el partido y bueno pues nos llevamos tres puntos importantes ya que era muy importante ganar este segundo partido para seguir teniendo opciones de pasar la fase de grupos así que bueno vamos a dar ya por finalizado este capítulo como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like compartir comentar suscribiros al canal si no estáis suscritos no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo en la descripción vais a tener mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros lindos de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.